Para mí es mucho más importante que todos los demás que van a seguir pagando van a pagar tremendamente mucho menos. ¿Por qué? Si todavía las escalas se tienen que discutir. No, no, porque una persona que estaba pagando arriba de 15.000 pesos, supongamos alguien de 32.000, que pagaba sobre el excedente desde 15 a 32, pagaba sobre 17.000, ahora va a pagar solo sobre 2.000. Reciera eso, esto es, alguien que percibía un sueldo de 32.000 pesos Bruto, sobre 17.000, que es lo que excedía el mínimo no imponible, pagaba una alícuota cercana al 30% a esa altura. Entonces 17.000 por el 30% da 5.000 o un poquito más de pesos. Que ponía mensualmente para el Estado. Hoy, si lo que excede el mínimo no imponible son solo 2.000 pesos, va a pagar el primer escalón, que es el 9% de 2.000, que son 180 pesos. De pagar 5.200 de impuesto a pagar 200, no es importante que pague o no pague. Es la diferencia de monto que está pagando. Entonces, por eso digo, no pongamos el foco en los 180.000 que dejan de pagar, sino en el millón y pico de trabajadores que van a pagar muchísimo menos de impuesto. Gracias.